Muy buenas cracks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Tácticas Colosales. Y el video de hoy es bastante importante, ya que te voy a enseñar una ruta que te va a poder asegurar ganar casi todas tus partidas de Fortnite. Créeme que a mí me ayuda bastante, y te lo digo cuando tengo 52 coronas, que no son poquitas. Te prometo que todos estos datos van a ser muy útiles. Lo primero es lo primero, debes de ubicar este puente rojo en el mapa porque es aquí donde vamos a aterrizar. Rápidamente debes de agarrar estos poderes de Spider-Man, es lo más importante de este lugar. Te recomendaría agarrar un poquito de materiales, cofres, balas, porque también lo vas a necesitar. Y sobre todo, escuditos, mini escudos si es posible. Ya que te los vas a tomar, y luego luego debes de romper estos tambos para conseguir la vida completa en tu salud. Si quieres lutear un par de cosas más, puedes hacerlo, pero lo que yo haría es agarrar estas telarañas para impulsarte y salir un poquito más lejos de lo normal. Te empiezas a columpiar con los poderes de Spider-Man, y de esta manera te acercas cada vez más a tu siguiente objetivo. Que es nada más y nada menos que el burrito, la llama que aparece en todas las partidas. Que nunca se te olvide esta curación exótica al momento de agarrar la llama, porque bueno, es muy importante. Ten cuidado, porque es muy probable que tengas enemigos intentándote eliminar. De hecho, a mí me estaban lanzando granadas. Pero lo bueno es que ubiqué al enemigo y pude ganarle fácilmente esta batalla, ya que no tenía nada de escudo. Eso le pasa por no ser precavido, ¿verdad? Sin duda alguna lo que debes de hacer a continuación es agarrar esta motocicleta para dirigirte a un lugar que bueno, te puede otorgar algo importante. Más que nada si estás en equipo, si no puedes tal vez evitar este paso. Pero aún así yo lo haría para poder rellenar nuevamente mis poderes de Spider-Man de una forma muy sencilla. Ya que aquí encontrarás bastantes más. Te impulsas nuevamente con una telaraña y bueno, vuelves a balancearte para ir a este lugar que está justamente arriba de la montaña. Es una base de los 7 y aquí puedes encontrar una bóveda. La bóveda obviamente te dará mejores armas, más munición y cositas que te pueden servir, ¿verdad? No siempre sucede, pero a veces los enemigos intentan igual ir a ese lugar. Entonces ten cuidado. Pude yo, bueno, pelearle a este enemigo fácilmente y eliminarlo, pero aún así no te confíes. Tristemente la bóveda ya estaba abierta, pero bueno, aún así les enseño que hay 3 cofres y sobre todo hay una vía de escape importante. Un baño portátil. Este te va a llevar afuera del lugar y puedes luego luego sin perder el tiempo ir a agarrar esta grieta. Que es súper súper eficiente para ir a la siguiente ubicación. Literalmente solo tienes que ir todo recto para poder encontrar este lugar. Una base de la orden imaginada. Ten cuidado porque va a haber dos guardias custodiando este lugar. Así que elimínalos pronto porque al hacerlo vas a poder agarrar dos armas que te van a soltar cada uno de ellos. Lo más importante de este lugar son los cofres que vas a poder encontrar. Ya que bueno, normalmente sueltan bastantes cositas, mini escudos, más armas. Y justamente en el segundo cofre puedes encontrar algo súper cool. Bueno, primero obviamente vamos a abrirlo. Hay un escopeta azul que me sirvió bastante. Y por si no sabías, hay un escáner que al momento de escanearlo vaya, puedes literalmente saber dónde está la ubicación de todas las cosas de ese lugar y a la redonda. Pero como ya venía la tormenta decidí retirarme con este pad que la verdad no está nada mal y empezar a balancearme nuevamente con los poderes de Spider-Man. Tuve la suerte de encontrar un tornado que obviamente iba a utilizar para poder salir de aquí mucho más rápido y no gastar mis poderes de Spider-Man. Aunque no en todas las ocasiones tendrás el tornado a tu disposición, tenlo en cuenta. Al salir de ahí vas a dirigirte al Clarín, para ser más específicos tantito antes para agarrar estas vallas de clombo. Tuve la mala suerte de encontrarme un enemigo, pero bueno, no pasó nada. Literal lo mandé a la lobby muy fácilmente y logré eliminarlo, como pueden observar. Yo soy una persona que la neta le gusta ir súper, súper push. Entonces empecé a atacar a todos los enemigos que me encontrara para sacar la mayor cantidad de eliminaciones posibles, materiales, balas y curaciones. La verdad es que no estaba jugando nada mal. Como les había comentado, regresaremos a por las vallas ya que me pueden subir la salud y nunca sabes cuándo te pueden salvar la vida. Seguí eliminando personas, no me iba a detener. La verdad es que como les comento, me gusta hacer bastantes eliminaciones en una partida porque si no me aburro. Jugué de la manera más pro posible para sacar otra eliminación. Aunque te recomiendo nunca confiarte, aquí casi quedo eliminado. Así que ten muchísimo cuidado a la hora de pelear, me quedé como a 10 de vida. Lo bueno es que pude curarme nuevamente la salud completa. Como sentía que estaba jugando tan bien, busqué el high ground, la altura de la partida. Como se pueden dar cuenta, hice todo lo posible para mantenerlo y dio resultado, pero estuve muy cerca de quedar eliminado. No perdí a mi posición, así que seguí disparando a un diestra y siniestra al que se cruzara por mi camino. Aquí un enemigo se puso bastante inteligente e hizo que perdiera la altura. Lo bueno es que no estaba tan arriba y logré conectarlo para no morir por daño de caída. Y aquí comenzó la pelea final, el 1 vs 1 que todos estaban esperando. Lo jugué de maravilla, la verdad es que no fallaba ninguna bala. Reemplacé, metí un cono y a la lobby mi hermano. De esta manera logré conseguir la victoria gracias a la mejor ruta de todo el capítulo 3. Reemplaza.